Música Hey que onda amigos de Youtube Bueno pues aquí les habla el SDRM Y bueno pues ya estamos en un nuevo video Y bueno pues este video como lo habrán leído en el titulo Y esas cosas bueno pues no es nada mas Bueno nada mas es para avisarles de algunas cositas que van a estar por aqui Como por ejemplo por ahi me estaban preguntando que si se podían unir a TeamGamers Y pues eso es facil de contestar Y pues si si se pueden unir Las unicas condiciones bueno es que sean activos En cuanto a que? En cuanto a no tanto que tengan canal y sean activos ahi Eso no me, bueno a mi no me interesa Eh si no que pues ustedes sean activos para jugar No se porque muchas veces Es, va a ser asi de que un dia normal Asi sin planear nada Digamos vamos a grabar Y pues simplemente grabemos De eso se trata las cosas Y bueno pues la otra condición es que Ya no es tanto como condición Sino que mas bien ya es de si los demás aceptan Porque TeamGamers no solo soy yo Sino que somos varios Y pues ya también su decisión estaría en ellos Pero creo que con ellos pues no habría bastante problema Y bueno pues disculpen por ese pequeño corte Pero bueno Ahora si regresando a lo que estábamos Bueno pues también otra cosa que quería anunciar Bueno era que pues iba a ser un Ah se me fue el nombre Ah dios no se ni que estoy pensando Es bueno es que iba a ser un video pues Promocionando canales Y las unicas condiciones para que pues pueda promocionar su canal Es darle a like al video A este video que están viendo Y pues comentar que quieren promoción de canales Tal vez pues no será mucho Pero siento que una ayudita Pues es algo bueno Y que mas Bueno también pues Otra cosa que quería decir Es que muy probablemente Hasta el momento no es muy seguro Pero lo mas seguro es que si Que dentro de poco pues Se haga un sorteo Bueno en total van a ser dos sorteos El primer sorteo va a ser para hacer una intro Bueno una intro para su canal Pues así super bonito No se por ejemplo una intro en 3D Porque veo que muchos pedían Que quien me había hecho mi intro Pero pues ese va a ser uno de los sorteos Que tengo pensado hacer Eh regalar una intro También otro sorteo que quería hacer Era bueno pues Eh regalar un Una cuenta premium para minecraft Eh si es un poco Eh no se No se si sea contra el Uy lol Si sea un poco tonto Pero bueno ¿Por qué? Porque yo bueno Pues teniendo la Bueno pues yo fácilmente Puedo agarrar Ir a comprar mi cuenta VIP Y pues ya ser usuario VIP En minecraft Pero pues no se Uy lol Pero por alguna extraña razón Pues quiero Sortear esa cuenta VIP Eh eso pues ya hasta después Les diré Que tienen que hacer O como estará La forma de que puedan ganarse La cuenta VIP Eso ya vendrá un poquito después Y que más también Es que eran varios avisos Que tenía que decirles Pero no se Pero poquito a poquito Se me han ido olvidando Lol Y bueno chicos Después de este pequeño corte Eh también otra cosa Que quería decir Era que ¿Por qué no estaba subiendo Tantos videos a YouTube? Eh bueno pues Es simplemente porque Unos no lo saben Otros si Pues no se No se quienes sepan Quien no Es que pues Con el que grabo pantalla Pues no No me gusta demasiado Como Ay mierda Casi me caigo No me gusta demasiado Como graba mi pantalla Y el editor de videos Pues no me gusta Sinceramente Pero pues Como no hay otra opción Pues se podría decir Que me tengo que conformar Con esto Pero pues Principalmente es por eso Y ya después Pues volveré a subir Videos así Ya espero que ya sea Diario Tal vez uno O no Hasta incluso Tal vez sea dos videos Por día Eh pero eso ya será Después cuando logre Presionar el problema Para grabar el video Y para editarlo También Porque bueno pues Hasta ahorita Me costó un poquito De trabajo Y pues Creo que eso sería todo Es un video bastante corto Pero solo quería anunciar eso Que ya saben Como unirse a Team Gamers Ah cierto Antes de que se me olvide Envíen mensaje Bueno solicitud A mi Facebook personal Para que pues Ahí hablemos bien Y ya Chequemos como están las Uy tonto Chequemos ya Y pues ya chequemos Como están las cosas Para pues Que se puedan unir A Team Gamers Lo del sorteo Del intro Como digo Pues eso Eso es lo que quiero hacer Pero ya lo veremos Después Eso ya es otro tema Para otro video Y en cuanto al sorteo Para El intro Yo al intro La cuenta VIP Pues también Eso es algo Que ya veremos después Pero por el momento Pues los únicos avisos Que quería decir Eran ese Que pues voy a hacer Un video promocionando canales Como dije Pues lo que deben de hacer Es dejar su like Compartir el video Que pues eso Me gustaría muchísimo Y pues publicar Quien quiere que le haga promoción Y la promoción No será solo aquí en Youtube También será en show Donde hago videos en vivo Que últimamente Ya han hecho tantos Como antes hacía Pero es por lo mismo Porque pues No tengo mucho tiempo Pero bueno El punto es que La promoción va a ser Tanto en show Como aquí en Youtube Y aquí también Pues lo de Team Gamer Si creo que eso ya es todo Solo matamos Este pinche esqueleto Y nos vamos Bien Pues ahora si Ya me despido Yo fui el SDRM Y nos vemos En un próximo video Hasta la próxima